El Colegio Trilema Avenida América somos un centro concertado de educación infantil y primaria en el que construimos experiencias únicas, innovadoras y personalizadas. Los espacios y tiempos de aprendizajes, donde los alumnos de diferentes edades comparten, crean e investigan juntos, son fundamentales para que se impliquen con su entorno. Gracias al programa Aprender a Pensar, potenciamos un modelo de estimulación del pensamiento que pone el foco en el alumno, facilitándole herramientas para la gestión de sus emociones. Introducimos el uso de Chromebooks, tablets y recursos digitales para que puedan desenvolverse en un mundo 2.0. Liderazgo, autonomía, innovación y emprendimiento son cuatro pilares fundamentales en los que basamos nuestro trabajo con el fin de potenciar el talento de cada persona. El desarrollo de los más pequeños es fundamental para que los niños crezcan felices y desarrollen al máximo sus capacidades. Por eso, la estimulación temprana es una de nuestras prácticas habituales. Cada estudiante es consciente de lo que aprende. Herramientas como el porfolio y la autoevaluación les acompañarán durante toda su etapa educativa. Nos gusta celebrar nuestros logros con los que más queremos y cada vez que finalizamos un proyecto, lo compartimos con orgullo. Trilema Avenida América. Felices de dar sentido a lo que aprendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!